Thank you, thank you, thank you, thank you. Bueno, hablemos de Instituto, va a quitar el jugador de este muchacho. Sí, esta mañana sorprendió a propios y extraños. Fueron citados los jugadores después de la victoria del lunes frente a Brown Díaz-Drogueo en la primera del campeonato. Una gran victoria, un público ante el público multitudinario que llenó las gradas del Monumental de Alta Coro. Bueno, en la primera práctica, después de esa gran victoria del conjunto de Frank Darío Kudelka, los jugadores estaban citados esta mañana ahí en el predio de La Agustina y todo el mundo se sorprendió porque los muchachos del plantel decidieron un cese de actividades. Hay un paro, una huelga, bueno, decidieron no practicar como consecuencia de la falta de pago de dos cuotas. Recordemos que Instituto divide el contrato que hace con cada jugador en 10 cuotas anuales. Bueno, aparentemente ayer 20 de agosto se venció la segunda cuota y en este caso los jugadores decidieron no practicar en la mañana de hoy. Hace un ratito llegó el presidente del Instituto Juan Carlos Barrera y antes no quiso hablar ante los periodistas que estaban ahí cubriendo la práctica, pero se mostró muy sorprendido por esta decisión de los jugadores de no practicar en la mañana de hoy. El técnico Kudelka salió y dijo, confirmo como jefe de grupo y jefe de este plantel que los jugadores del Instituto están de paro, vamos a ver qué sucede en las próximas horas, va a tener que conseguir Instituto una platita que no es poca porque el plantel es realmente de mucha jerarquía y bastante costoso para tratar de que los jugadores levanten esta medida de fuerza sorpresiva de Instituto en la mañana de hoy. Bueno, ahora la pregunta del millones. ¿Para qué formás un equipo con un presupuesto que después vos sabés que no vas a poder cumplir? Es un excelente pregunta. Ha pasado históricamente en el fútbol del argentino. Que hacen contratos, firman contratos, por mucho más de lo que realmente pueden pasar. Y en este caso, que se vencen dos cuotas, los jugadores ya están preocupados. Claro. Porque son montos... ¿Cuánto cuesta por mes Instituto solo en jugador? ¿Un millón y pico? Sí, un poquito más. Un millón, trescientos, un millón, cuatrocientos mil pesos. Solamente en suelda. Bueno, solamente en suelda. Hacete un plantel de 500 mil pesos, que a lo mejor llegas, y bueno, y bancatela, ¿para qué vas a entrar en este tipo de conflictos? Es la vieja discusión. Después los documentos que la APA les da en concepto de los derechos televisivos, hay que andar cambiándolos en algunas cuevas, perdiendo inclusive algún porcentaje de ese monto, de ese dinero, para tratar de cumplir con los compromisos. Y los jugadores es así. Los jugadores, esto es profesionalismo, y el fútbol se ha convertido en una cuestión... No quiero decir una palabra que pueda herir la susceptibilidad, pero son, digamos, juegan por plata. Es por interés, ¿no? Esto se le dirá. La camiseta ya no existe más, los hinchas... Está bien, hay que dar una alegría a la gente, pero todo es por plata. Si no está la plata, son realmente mercenarios. Estamos en un mundo mercenario. Entonces, si no está la plata, los jugadores no juegan. Bueno, muy bien.